La ciudad de Maitre Ahí andas en Maitre o no Maitre? No es, vea. Vea, a Maitre Vea Vea, ¿no es? ¡Animal, madre! ¿Pero va a matar a alguien, madre? Como el tránsito no interviene en esto, y ya se puede tratar de policía de su reporte. Madre, si paramos el tránsito o lo que sea, veamos este video. ¡Suscríbete al canal!